En el video de hoy, he traído a 10 de los mejores youtubers para que compitan al escondite a vida o muerte Para ello tendrán a su disposición un map enorme con todo tipo de escondites repartidos por él Los cuales usarán para esconderse del carnador, o sea, yo Las reglas son muy simples Youtuber que veo, youtuber que golpeo Si te mato, que has eliminado Y el último a morir, que dará 500 dólares Recuerda comentar, youtuber, si te gustaría más videos Invitando a mucha gente para que compiten en mis juegos del hambre Y ahora sí, que pide el video Y ya estamos aquí listos y preparados, como veis por ahí atrás Con 10 youtubers listos para ganarse sus 500 dólares El aguinaldo del mes Habrá quien con esto puede alimentar a su familia durante dos años Pero, como diría un sabio, que gane el mejor Como podéis ver, los tenemos a todos aquí encerrados Esta es la zona de la cárcel En este momento yo no los escucho a ellos, pero si me están escuchando Así que miren, miren cómo se acercan, miren cómo se acercan Cuando los mate y mueran, volverán a esta zona de aquí Donde se quedarán encerrados por la eternidad Hasta que yo decida sacarlos para que me ayuden o algo del estilo Así que, yo creo que ya están listos para salir y empezar con la persecución Con lo cual, 3, 2, 1 ¡Salgan, señores! ¡Salgan, salgan! ¡Vámonos! 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 Tienen un minuto para esconderse Y ahora sí, yo también me muteo Porque me voy a quedar contando aquí durante el próximo minuto ¡Mucha suerte, señores! ¡Ya sé! Voy a esconderme cerca ¿Por qué? ¿Por qué él no va a esperar a que vayamos para acá? Lo bueno es que podemos ver a Esparta a 20.000 kilómetros de distancia Ok, ok, que no me vea hacia donde me estoy yendo ¿Por qué estoy buscando el mejor escondite? Corre, Fran, corre, corre A ver, a ver, ¿a dónde nos vamos a esconder, loco? Que no sigas a esos tarados que van juntos ¡Vení aquí, su amigo! ¡Vení! ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren los todos son imbéciles! ¡Uy! Aquí se ve Esparta, se ve Esparta aquí rojito ¡Va! Aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba ¡Hola, galaxito! Espero pierdas No es nada personal, pero yo quiero ese dinero Sí, 48 segundos 49 segundos ¿Cansado de teléfonos caros y patatas? Pues escucha atentamente sobre el nuevo Red Magic 9 Los cuales además han patrocinado el vídeo de hoy Y después de haber hecho un sabroso unboxing que podéis ver ahora mismo Y haberlo probado durante unos cuantos días No, 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 qué bendición Muchos ya los conoceréis porque son de los mejores teléfonos en calidad-precio Así que si estáis buscando un teléfono para gaming Y jugar videojuegos, no sé a qué estáis esperando Id a comprarlo porque no hay nada mejor que esto Escuchen señores, el Red Magic viene con una pantalla AMOLED de 8.8 pulgadas Gorilla Glass 5 y Full HD 4K Eh, bueno, a ver, 4K no, pero 2K así Bueno, en otras palabras, que básicamente es un pantallón ideal para jugar juegos En cuanto al rendimiento, tiene de los mejores procesadores del mercado Un Snapdragon de octava generación Y para que le puedas sacar hasta la última gota al procesador Tiene un sistema de ventilación IC3 de punto cero mejorado Con un chip de juego dedicado Red Core 2 Pro Además, por último y más importante Tiene una tremenda cámara de 16 megapíxeles Full skin frontal 50 malditos megapíxeles de cámara trasera Cuenta de gigas de RAM Y una tremenda batería doble Zelda De 6500 megapíxeles Con carga rápida de 80 vatios Básicamente para que se cargue pocas horas Y te dure muchos días Así que si estáis buscando un teléfono de gaming Para jugar videojuegos, no sé a qué estáis esperando A que venga Jesucristo Mi opinión es que si quieres un ordenador portátil Con una tremenda cámara Y que corra cualquier juego Deberías ir al link de la descripción Sin dudarlo dos veces Porque por este precio No hay nada mejor ni similar Porque además tiene detallitos para gamers Bien locos Como los gatillos táctiles Tiras LED Y un montón de cosas más Que como os digo Podéis ver desde el link de la descripción 50 segundos 51 segundos Por aquí Creo que debe haber algo No lo sé ¿Y en el segundo piso? Vamos al segundo piso Pero no voy a iniciar Tengo miedo Soy Tarzano lo mismo Un minuto con 58 Un minuto con 59 Y dos minutos Le regalé un minuto extra Porque soy tan pro Que me sobra el tiempo Me sobra el tiempo Así que ahora sí Es momento De que empiece la cacería A ver como estáis viendo Esta zona se ve ya bastante solita Así que necesitamos encontrar Unos cuantos nuevos prisioneros Para meter en la cárter Además esta cárter la podemos utilizar Más adelante Por si acaso alguien se esconde Demasiado bien Lo sacamos de aquí Porque entre ellos Si se ven los tags A ver como podéis observar Yo tengo un aura roja Alrededor de todo mi cuerpo A la cual no solamente veo yo Sino que también ven ellos Lo cual hará que cuando ellos Vean que yo me acerco Porque esto se vea A través de las paredes Pues posiblemente huyan Y corran de mí Así que tengo que ser bien veloz Porque en el momento En el que me vean Posiblemente corran Y también tengo que tener Ojos a Vitor Yo en cambio no veo Absolutamente nada de ellos Ni siquiera les veo el name tag Aunque creo que entre ellos Si se ven el name tag A ver Uy no es parta Tenemos por aquí una casita Buenos días Hay alguien por aquí Los dos los más típicos Para esconderse Yo me imagino que son Detrás de las hojas O si no en los tejados Y ese tipo de sitio La verdad que no se me ocurren Muchos más lados aquí adentro Parece que no hay nada Ahora hay que tener cuidado Con este tipo de cosas Porque estamos en modo aventura Con lo cual si me caigo aquí No puedo romper las hojas Para volver a salir Así que tengo que tener Mucho cuidado con este tipo de cosas Ahora realizamos rápido El segundo piso Parece que no hay nadie Por aquí arriba Y si mal no recuerdo Si esta cosa me permite Salir por el techo A ver Buenos días Hay alguien aquí arriba A lo bueno de subir al techo También es que desde aquí Tengo una mejor visión Con lo cual puedo ver Si alguien ha subido Algún tejado O algo del estilo ¿Qué es eso? No, no, no puede ser No puede ser Es parta Ale creo que es una NPC De Ferenice a Freddy ¿Me vio? No, no, no Vámonos de aquí Vámonos de aquí Fuga 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 hermano Fuga Rápido De quedarme prisa No puede ser Que estos imbéciles Me dejen en tan mal lugar A ver Esta casa queda completamente descartada No había nada en el piso arriba Y cuando subía el tejado Tampoco vi nada Así que supongo que no queda nada Tengo este edificio Que no sé si alguien Se va a esconder por ahí Y este otro Este tiene pinta de edificio En el que alguien se escondería Porque hay cuadros En la parte de arriba Lo cual sirvió Que tiene que haber Bastantes buenos escondites A ver Hay una trampilla Que creo que no sirve para nada Menos días A ver No veo los pies a nadie Tengo de nuevo más hojas Pero tampoco parece Que esté viendo nadie Detrás de las hojas Y si no pues Al piso arriba Como diría un sabio A ver Hay que observar bien Porque no son solamente Escondites de faos de Minecraft No es como que solamente Se puedan esconder aquí atrás Sino que hay de todo tipo Por ejemplo Por aquí tiene que haber algo Que sea del secret room Si me permita meterme adentro A ver si desde aquí Me la voy a jugar Me la voy a jugar mucho Estoy justo debajo de él Vamos a ver si El baboso Puede detectarme o algo Pero a ver En teoría No tiene forma de salir rápido ¿No? Entonces puedo aquí Vacilarle un rato Ahora que me fijo Fuera había un cartel Entiendo que esto Si lo paso por aquí ¡Ah! ¿Has visto? Por aquí podemos salir A la zona exterior Y de nuevo estar Un poquito a la zona Del tejado Pero todavía hay un piso Más arriba de este Uy que susto A ver buenos días Hay alguien por aquí arriba Su madre está tibia Esta gente es buena Lo que yo pensé Que iban a ser muchísimo peores No encuentro a nadie A ver por aquí Hay más casas A ver Aquí abajo hay algo Su madre ¿Qué pito con esto? Es como tú Una zona subterránea De abajo de los cultivos Ok Por aquí no hay nada Uy su madre rompió el cultivo Y por aquí afuera Buenos días Alguien a la espera Que quiera ser saludado Buenos días Buenos días Parece que no encuentro nada Por aquí ¿Eh? ¿Y Cable? Cable viene aquí Cable, Cable Vete de aquí Vete de aquí rata Vale, a ver Se esconden bastante mejor De lo que yo pensaba Así que creo que es momento De utilizar el primer hack De todos Que es usar Un comando Que va a hacer Que veis el destello Que yo tengo alrededor Pues una persona aleatoria También lo tengo Durante unos cuantos segundos Así que hacemos El siguiente comando ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Oh, ya lo vimos Ahí visteis Señoras, persona Escondida por aquí Por la zona del edificio A ver, por aquí No, no, no No puede ser No puede ser No me vio, ¿verdad? Alguien había subido A esta zona del edificio Yo lo vi Yo lo observé Así que creo que está Por esta altura Vale, aquí no está A ver, tal vez se dio cuenta De que le coloqué Ese glow durante un rato Y se subió al tejado ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Vale, vale Corre, corre, corre Corre, Leti Corre, corre, corre Lo acabo de ver Está saliendo Está saliendo la maldita rata, hermano A ver, rápido, rápido Había una bajada épica A toda velocidad Corre Ahí estaría Vale, baja, baja, baja ¿Dónde estás, imbécil? Alexi Te acabo de ver No te puedes haber ido tan lejos Tiene que estar O escondido por aquí Por los alrededores Tal vez encima de un árbol O si no Pues supongo que tiene que estar Encima de este edificio Así que vamos a subir también Alexi Buenos días Este edificio está todo roto Tengo que salir de aquí rápido Este lugar es peligrosísimo ¿Dónde se escondió el Alexi, hermano? Oye, por aquí tengo un bicho de Mnaf Baja, baja, baja Era la bromita, hermano Bueno, así que probamos Que efectivamente era uno de Mnaf Y no era una persona No, a ver, y desde aquí arriba ¿Será que puedo ver algo? A ver, no veo a nadie Metido dentro de los árboles Y estoy viendo a mi primera presa Sí, sí me vio, sí me vio, sí me vio Sí me vio, sí me vio Sí me vio Bajen rápido, bajen rápido Ahí estaría Francis, hermano ¿Dónde estás? No te puedes esconder tan lejos Seguimos vivos un día más Francis, buenos días, hermano No me vio No me vio No Pero está en el piso arriba Entonces tiene que estar en el piso abajo Tiene que estar seguro aquí, Frank Sal, imbécil Sal, te encontré No me vio en los maizales Soy tres Soy muy bueno ¿Qué? Se salió Corre, simpecil Maldita sea, sabía que estabas dentro del edificio, estúpido Ven para acá Ven para acá, Frank Necesito comer antes de que me empiece a dar hambre Diréis, eso te va a ralentizar la persecución Y yo te diré Sí, pero podré correr más tiempo Esto es una maratón No una batalla de velocidad ¿Dónde estás? Van a ver si está por aquí arriba, Francis Deja de correr, hermano Sube, sube A ver, a ver En las reglas estaba el que creo que lo puedo tirar ¿Pero qué pedo que eres este hombre? ¿Qué le pasa a este estúpido? Ven para acá, imbécil ¿Qué te pasa, imbécil? No puedo tirar Escapa, Frank Escapa Más te vale que escapes o estás muerto a partir de aquí A ver, si hubiera este desgraciado se metió por aquí para la derecha ¡Salta! Vale, ya estoy ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Se subió a la cima del edificio! ¡Salta! ¡Salta, Frank! ¡Salta! ¡Rápido! ¿Cómo llegaste hasta ahí? ¡Adiós, desalto, el desgraciado! ¡Qué pedo! ¿Me está señalando algo? ¿Me está señalando algo o alguien? ¡Mate! No, 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 no No voy a intentar dar ese salto porque si lo doy mal Puede que me muera y entonces pierdo Pero Acabo de ver dentro del edificio a alguien ¡No, no, no, no! Nos vemos en el próximo episodio, Homero ¡Hasta la próxima! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡No! ¡Se murió bien dinamático! ¡Ya, sí, corre! A ver, necesitaba quitarme esta kill primero ¿Dónde está el Fran, loco? ¡Ah, no puedo subir por aquí! ¡Maldita rata! ¡Me marcó este sitio y no puedo volver a subir! ¿Sabes qué, Fran? Que te den, loco ¿O si puedo? ¡Ah, no, no puedo entrar por ahí! ¡Francis! ¡Ven para acá, hermano! ¡Deja de correr! Ahí tenemos el salto ¡Uah! Vale, derecha ¿Dónde estás, Fran? ¡Déjame! ¿Es alto o no? Oye, vale, creo que este salto es imposible No sé cómo lo dices, lo dice esta rata Pero creo que es imposible Pero estoy viendo aquí un cobre que tiene... ¡Ja, ja, ja! ¡Tiene unas elitras! ¿Sabes qué, Fran? No necesito tu imbécil de ayudas, momento De volar A ver, voy a sobrevolar los edificios A ver si encuentro a alguien por la zona ¡Oh! ¡Acabo de ver una cabeza! ¡No está por aquí! ¡No está por aquí! ¡El espardo está por aquí! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No, no! Acabo de ver a alguien en la cima de este lukeibro La gran pregunta es cómo narices subes ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué? ¡Esto son túneles subterráneos! ¿Hay alguien por aquí adentro? ¡Buenos días! ¡Hola! ¿Hay alguien por aquí? ¡Saludos! ¡Saludos a sus nalgas! A ver, yo me estoy tratando como claustrofobia con esta cosa ¡Sal! ¡Sal! ¡Ugh! Hay oír el libro A ver, tiene que haber alguna forma de subir hasta donde ese maldito desgraciado De momento no veo a nadie No hay nadie como observándome así abierto por la zona Así que la única persona que conozco es el que está arriba del meteorito Que su madre va a subir hasta por allá Y este imbécil que está... Creo que ya sé cómo he ido para subir ¡Maldita ratito trampas, loco! Yo dije que no se valía subir por los muros Pero la única forma que veo de subir hasta donde él está Es utilizando aquí el muro ¿Qué pasa, Ram? ¡No! ¡Me vio! ¡Me vio esparta! ¡Ram, hermano! ¡Borre porque llegó la bestia! ¿Dónde andas, Ram? ¡Uy, vale! Ya estoy aquí ¿Dónde estás, hombre? ¡Ram! ¡Ven por acá, estúpido! ¡Uy, su madre! ¡What! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Tiene una bajada preparada para poder esconderse Y se metió en las catacumbas de las que yo estaba ¡Me vio venderme! ¡Ram! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Dónde anda este maldito estúpido? ¡Lo estoy escuchando! ¡Míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! El problema es que tengo tres corazones Así que no voy a poder resistir muchas que haya existido Me voy a caerse por algún lado ¡Míralo, míralo! ¿Qué? ¿Se hablándome aquí? ¿Hay alguien dentro de la espalda? Pero no lo veo, Ram No lo veo Solamente te veo a ti, chiquitín ¡Ay! ¿Qué pedo? Allá veo a Raptor ¡No! ¡No me vio! ¡Allá está el lito Raptor! ¡No quiero! ¡Quiero el dinero! ¡Quiero el dinero! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! ¡Ahí está! ¡Muerto, Raptor! Y ahora tengo que ir a por el que había visto Que juraría que había visto en mi propio brazo a Raptor ¿Verdad? ¿O me equivoco, Raptor? Raptorcito, ¿dónde andas? A ver, ¿cómo una orilla se hace para subir hasta mi pierna? A ver, ¿tienen que haber alguna forma de subir? ¿Por qué estas ratas subieron por algún lado? Si no puedo hacer la clásica que es la de subirme por el muro ¡Ostras! ¡Ya he visto! ¡Raptor! ¡Raptor! ¿Qué? ¿Qué hace la entrepierna de Esparta? ¡Maldito Raptor! Y por aquí llegamos a la zona de mi panza ¿Espera qué? ¿Es un bloque visible? Ah, por mi panza se puede subir Buenos días, ¿hay alguien por aquí? ¡Saludos! ¡Hombre, Raptor! No me lo puedo creer Se acaba de morir solo de caída Bueno, ¿qué más esperar de Raptor? Las cosas típicas de Raptor Tiene que haber alguien más por aquí, loco Estaban bien concentrados De repente llevo 3 de 9 muertos Con lo cual me faltan otros 6 todavía por encontrar Ni tienen que estar por aquí por los alrededores A mí no me engañan A ver, supongo que las zonas más típicas para esconderte Son o dentro de los Lucky Blocks O por debajo de la zona de los mismos Pero a ver, dentro de este Lucky Blocks no hay nada A ver, por estos pasillos parece que no se puede entrar Porque no tienen trampillas Y como siempre hay que tener el ojo bien colocado En cualquier tipo de movimiento No me puedo perder nada Soy como un halcón Es buen momento para ir a por el cofre de esta casa Ahí está, ahí está Aterriza bien, perfecto ¿Aquí qué hay? ¡Hay trajes de animatrónicos! Vale, 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 vale Esto va a ser perfecto para escondernos Me acaba de ver la sensación de que hay alguien aquí adentro O sea, creo que le acabo de ver la cabeza a alguien O no sé si me estoy volviendo loco ¡Está aquí abajo! Maldita sea, ya veo gente donde no la hay ¿Dónde están, imbéciles? Tienen que estar por algún... ¡Está por acá! ¡Corre! ¡Corre! Sabía que había visto a alguien ¿Qué pasó? Mira cómo corren Corren, llame a alguien Sé que no me estás escuchando Pero llame a alguien Entiéndeme ¡Te puedo escapar! Si no me llevas a alguien Los próximos 20 segundos a su... Te crujo el cuello Por acá, por acá Por acá ¡Soy malísima con esto! ¡Ayuda! ¡Muévete! Es que te muevas ¡Muévete! ¡Me ganó! Lo siento Me estoy metiendo como ansiedad No me encontraba a nadie A ver, por aquí parece que no encontré a nadie Ya tenemos 4 metidos dentro de las cárceles Y es momento De encontrar a los 5 restantes Para hacer recuento Me quedan Alexi Francisco Que esa rata se ha subido a un metirito ¿Quién sabe si ya se haya movido? ¡Famis! ¡Kalaxito! ¡Y Kaplay! Los encontraré A ver, supongo que alguien tiene que estar por esta zona Aquí al principio Es que esta zona está muy chetada Porque tiene demasiadas cosas, loco Tiene un montón de edificios y de cosas Y que tienen que estar subidos por algún lado ¿Están? ¿Los árboles tienen malditas escaleras para subirse? Loco, esto es a lo que me refiero Tendría que haberme aprendido el mapa antes de venir a jugarlo Es imposible encontrar a tanta gente Y cuando hay tantos escondidos Supongo que desde la parte de arriba Tengo que poder ver algo Y con mis elitras Me avalancho como una hiena A ver, aquí estamos en la cima El problema No estoy viendo absolutamente a nadie Pero seguro son curiosos Entonces tienen que salir a buscar información en algún momento Y ahí estaré yo, el halcón esparta Para encontrarlos Vale, ojo a mi zorro A ver, de momento no veo absolutamente a nadie Los otros malditas gente que está viendo el vídeo Seguro sabéis donde estoy y todo Pero yo estoy bien confundido ¿A dónde hay gente? ¿Qué pedo? ¿Eso es a Lexi disfrazado de FNAF? El de la derecha también ¡No! Y yo pensando que no se podían convertir en ellos Lo que seguro los tengo que haber visto Tengo que haber pasado por al lado de ellos Pero no me di cuenta Espera, que acabo de ver Estoy viendo a alguien Está alguien tomando el aire aquí dentro de los cultivos Y el halcón esparta Irá por él Tal vez no puede ir a por a Lexi Porque está demasiado lejos Y al otro estúpido que no sé quién es ¡Ah! No, aquí está La persona que está aquí adentro Que empieza por ella Acaba por Amis No sé quién será ¿Será que la puedo matar? ¡Ah! Y moriste en el infierno ¡What the fuck! ¡Mató a Pamis! Y ahora necesito moverme sin que ellos se den cuenta de manera sigilosa Yo no soy un halcón Ahora soy un... ¿Una escarabajo? No sé qué es poco sigiloso Pero algo poco sigiloso Me necesito que no se den cuenta de dónde estoy Me voy a quedar escondido unos segundos Para que no se percate Y me voy a quitar estas danas Que llaman demasiado la atención Y ahí es verdad Es verdad que se pueden volver locos Aunque está que soy estúpido Ahora que me di cuenta de ver a través de los árboles ¡A ver, corre! Estamos subidos aquí a la maldita cima del A-VITIORAPI Hay que subir rápido ¡Está subiendo la rata! ¿Dónde estás, Alexi? ¡Mira! Ahí vi las elitras ¡Maldita sea! ¿También tienen elitras? ¡Vámonos! ¡Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto! ¡Nos fuimos! Uno se va para la zona del centro Y el otro se va para esta cima del A-VITIORAPI Creo que escaple y voy a ir a por ti, hermano ¡Tu momento ha llegado! A ver, rápido Súbete Cámbiate por las elitras Y ahora sí ¡Imbecilte! ¿Qué ves que no iba a ir a por ti? ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Que me vio! ¡Hermano! ¡Que me vio! ¡Buenos días! ¡Maldita sea! ¡Deja de huir! ¡Loco! Lo que huye este tipo Lo tengo ¡Esparta! ¡Puemos negociar! ¡Esparta! ¡Puemos negociar! ¡Esparta! Encuéntrame a alguien ¿Qué es lo que hace? No pudo hacerte Hoy 30 segundos Me voy a escribir 30 segundos Para encontrar a Alexi ¡Oh! ¿Por dónde subo? Voy a subir por aquí A ver, súbele, súbele A ver, conseguimos un aliado Vamos escapando Subimos, subimos ¿Dónde andas? Ven para acá ¡Alexi! A ver, una razón por la que Él puede que no me esté mintiendo Es porque ellos sí se ven Los name tags entre ellos Con lo cual es altamente probable Que esté viendo el name tag de Alexi Y esté dirigiéndome a él Y tal vez a Alexi no lo sepa todavía No, no, ay No, no, no A ver, estamos subiendo A la parte de arriba del todo Estamos subiendo a la cima ¡No! Se acabó el team FNAF No hay nadie, hermano ¡Noooo! ¡Que ganaste la muerte! ¡Por mentirme! Y por hacer la jugada Más inteligente en la historia ¿Cómo te vas a convertir En un maldito FNAF? A ver, entonces Desde aquí arriba Supongo que tiene que verse A alguien Tiene que verse Alexi con Mini A ver, por ahí no veo a nadie Tenemos además Un super team prismático Con lo cual, mira Por ejemplo, ahí veo Que en la entrada pone Employees only No habla inglés Pero eso pone Entonces desde aquí arriba Tengo que poder estar Observando a alguien No veo nada de momento ¿Ahora es el buen lugar Para esconderse? Yo creo que ya no me voy a encontrar Por acá Míralo, ahí está el baboso Ni siquiera se ha dado cuenta No pude verme desde aquí ¿O sí? No, no, no Creo que no me vio Hora de escaparnos E irnos a un sitio mejor Un escondite más bueno Un escondite más fresco Algo que tal vez Por donde él ya haya pasado Sí, esa es buena estrategia Aquí podemos ver Este espécimen Llamado Sparta T5-6 El cual está divisando A su siguiente presa Lo que no sabe Es que esta presa Se convertirá en católico Maldita sea Me cansé de estar mirando Y hasta me duelen los ojos No encuentro nadie Y supongo que ya quedan Los más pros, ¿vale? Así que para hacer recuerdo Me faltan Francis y Alexi Los cuales son los dos escurridizos De los siempre sucios El pobre raptor Es de los siempre sucios Pero no es el escurridizo Y después Galaxiño Que parece estúpido Pero es hombre pro player Así que como que ya queda Gente buena Es momento De pedir un poquito de ayuda A los seis muertos Que tengo esperándome En la cárcel Así que vamos a dirigirnos Para allá Y vamos a ir a prestarles Un pequeño trato De lanzar a sus compañeros A cambio De una vida extra A ver, aquí tenemos la cárcel Así que mira Ya estoy viendo El primer carcelario Tenemos a Cammy Tenemos a Pambis aquí Observando a través de la ventana A ver, exactamente Aquí tenía que adentro Ya ni me acuerdo Tenemos a Rancor durmiendo A Raptor durmiendo Supongo que también Ya están Míralos Ya los tres pidiendo ayuda Buscando por una segunda oportunidad De aquí dentro Creo que el más peligroso De todos es Camplay Creo que es el mejor jugador Así que intentaré Que no sea él el que salga Entonces vamos a dirigirnos Hacia ellos Y ahora vamos a hacerles Una pequeña oferta Buenos días carcelarios Acérquense a la ventana De la comida ¡Sásquenos asqueroso! ¡Tiveramos donde ves! ¡Quieres todo afuera! ¡Ah! El rico olor de la gente Cazada ¡Mira hermano! ¿Qué pasó? ¡No es justo! ¡Es verdad! ¡Tú eres una maldita rata! ¿Cómo me vas a hacerlo Esconderte? ¡Nafra! ¡De seguro puse por al lado tuyo Y no me di cuenta, loco! ¡Sí me lo dejaron ahí! ¡A ti no te libero por rata, loco! Y si despertáis ese imbécil Creo que le interesa ¡Desciértate! ¡A ese tipo 2 deberías dejarlo salir! Mire señores Obtúo lo siguiente Un pico de hierro Que les va a permitir la oportunidad A uno de ustedes ¿Qué? ¿Sabes qué? Estoy generoso A dos de ustedes De salir de la carta Y de recobrar ¡Mira mi! ¡Es como a mí! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese malditos súbditos! ¡Llegan una fila o morirán! ¡Fila! ¡Fila idea! ¡Exacto! El hermano te va a dar a la primera ¡Detrás de mí! ¡Malditas puercas! Como iba diciendo Dos de vosotros se ganarán la oportunidad De una nueva vida Y poder pelear por los 500 dólares Tenéis 20 segundos para convencerme Empiecen ya Mira amigos Sinceramente esto es muy fácil Yo me mato yo solito Así que si me dejas libre Moriré Y ya está amigo Estás dentro Vete para la izquierda Me permiso comer chile Muchachos Yo solamente quedo una plata Siguiente ¡Esparta! Información a cambio de mi libertad No tengo problema De entrenar a mis amigos Y ya nada más Esto no me sigo ¡Para afuera! ¡Para afuera! ¡Para afuera! ¡Para afuera! ¡Para afuera! Súntame algo Súntame un ratito Que yo lo vea Sé dónde está el Alexis Está por allá ¡Mentiroso! No, no, literalmente lo acabo de ver Y estaba por allá Vete para afuera Vete para afuera ¡Para afuera! ¡Para afuera! ¡Para afuera! ¡Espartury! A ver ir un poco Yo soy muy buena Contrando gente Soy muy buenas Tengo... Tengo oídos muy... Muy buenas ¿Como que encontrando gente? Cuando cuando te estaba persiguiendo No sé que no me escuchabas Pero yo te dije A la sala de espera, a la puerta, a la sala de espera, pasas a posible, tal vez, a ver, el Bad Bunny Hola bro, sacame bro Te lo ganaste hermano, ven tranquilo ¡No! ¡Estamos libres! ¡Muy justo! ¡Muy justo! Salgan los dos a los que nos metí la libertad El resto, ir preparando vuestro discurso porque volveré dentro de un tiempo con una segunda oportunidad ¡Te vas a arrepentir, Sartre! ¡Me voy con el baile de la victoria! ¡Baile de la libertad! ¡Mi conocimiento vale mucho, Sartre! ¡Quien se quita su momento! ¿Quién me acaba de amenazar? ¿Quién fue? ¿Quién fue el que me amenazó? ¡Que dé la cara! ¡Que dé la cara! ¡Que dé la cara! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Madreta ratana! ¡Ven para acá! ¡Te bailo! Ok, te bailo ¡Mátelo, mándelo! Bueno, no vamos estúpidos A ver, vosotros dos venid para acá ¡Venga, vengan! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Se me escapó! ¡Se me escapó el ratón! ¡Vinalmente! ¡Soy libre! ¡Me he escapado del ratón! Señores, se ganó otra oportunidad ¿Quién quiere salir? ¡Yo! ¡Yo quiero salir! ¡Yo! ¡Bienvenida! Entonces, te explico cómo va a funcionar Son 30 segundos para encontrarme a alguien Si no lo encontréis en ese tiempo ¡Moriréis! Así que dale rápido ¡Ay, no! ¡Venga, que pide! ¡Huy, huy, huy! ¡Huy, huy, huy! A ver, hermano ¿Entonces para dónde me estás llevando? Lucas, espérate, espérate ¿Cuál es tu plan? Tienes 20 segundos para contarme rápido Hace rato estaba en complot con Alexi Y él me dio una buena información ¿Eras tú el impendio que estaba con Alexi En la cima del edificio, no? ¡Maldita rata! ¡Sí, era yo, era yo! ¡Suelta la información! Vale, la información era Que se iba a reunir con Alexito En uno de estos edificios aquí ¿Qué? ¡Ah! ¡Pero si acabo de ver la cabecita asomando de alguien! A ver, ven conmigo, hermano Si nos lo matamos Él es libre Te concedo la libertad Ven para acá, ven para acá Tú primero, hermano No te puedo poner en la lista Sube, sube Ya metí a ellos Y voy a ir shifteando para que no nos vean Y me vayan shifteando para que no nos vean A ver los taxis en la que estamos subiendo Ah, vale, shifteamos, shifteamos, exacto Sí, sí, sí ¡Ey, sube el primero! No te puedes quedar atrás ¡Se me escapó! ¡Fúa! ¡Estoy subiendo en las escaleras, compadre! ¡Está acá! Tú eres muy inteligente Tú eres muy inteligente A ver, sube silencioso Quien hay por aquí arriba ¡Mira, patrón! ¡Hombre, buenos días! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Hermano, no! ¡Me mató! ¡Me traicionó! ¡Qué traidor! ¡Qué rata, Galaxito! ¡Se me fueron! ¿Y tú qué? ¿A quién me llevas? ¡Dame alguien! ¡Tú no me te pones conmigo! Ok, eso fue menos épico de lo que yo esperaba Literalmente tenía agua a dos bloques ¿Cómo se puede ser tan animal? A ver, maldita sea, concéntrate ¿Dónde están estos inventores? A ver, uno se fue hacia allá Y el otro se fue hacia esa ¿Dónde la vienes estar? Dios mío Esta cosa está vieja de deshiva allá afuera ¡Ey, está subiendo! ¡Ey, Galaxito! ¡Galaxito! ¿Cómo lograste escapar? ¿Qué ha pasado? ¿Qué le pasó a la ley? ¡Mira, todos mis amigos morir! ¡Tome mucho miedo! Mira lo que he encontrado Esto es para poder subir a 100 log De aquí nadie lo va a encontrar jamás Esto es lo que hay que hacer parkour Y está muy difícil el acceso ¡Estamos arriba! De aquí nadie nos encontrará Y es imposible que nos pillen para siempre Soñiremos hasta el final Y ganaremos el reto del Spartan 600 dolares a la bolsa Bueno, ¿esto qué es? Que saque a tres personas imbéciles A ver, tal escapelino del todo Pero el otro que escapó de Raptor Entonces, en cuanto encuentre su localización Morirá instantáneamente Entonces, es bastante bueno Además, para terminar la búsqueda Al caso, tengo que encontrar al resto Y de momento no tengo información ¡No! ¿Qué pedo? ¡No! ¿Qué pedo? Pero si está Francisco ahí ¡No! ¡Ya me vio! ¡Ya me vio! ¡Bro! Silabra, estás en la zona del puente Sabía que alguien se escondería por ahí Y por eso me apunté Por donde está la subida Entonces, un vuelo perfecto Por toda esta zona Llegamos a la zona esta Que tiene como una especie de iglesia En la salida Y necesitamos entrar Rápido, entra, entra Entra por aquí Sumadre, sumadre ¿Dónde está la entrada? A ver, subo por aquí Y además estoy escuchando Como una escalera ¿Qué es? ¡Hombre, que pley! ¿Te creíste que te podías escapar De la bestia tan fácil? ¡Francisco! ¡Francisco, muchacho! ¡Ayúdame! ¡Ahí viene Esparta! ¿Dónde estás, maldita rata? ¡Hombre, cuánto tiempo! ¡Y me llevó a ti Francisco también! ¡Uy, subo por aquí! Espérate, tengo que tener cuidado Con la salida ¡Muchacho! No me lo puedo creer Se cayó el muy impedido Pero no importa La primera vez que el grande Frank Que también se distrajo con el cuerpo ¿Qué pasa, Francisco? ¿Te crees que las cosas son tan sencillas? ¡Hermano, no me hagas por favor hacer esto! ¡No! ¡Uy! ¡Sobreviví! ¡Sobreviví! No me lo puedo creer Este impedido Tiene todo calculado Pero yo tengo elitras Animal Ven para acá ¡Tiene elitras! ¡Tiene elitras! ¡Es cierto! Le iba a romper la liana Pero tiene elitras ¿Dónde estás, Francis? Llegó La bestia A ver, ¿dónde anda este hombre? ¡Se me escondió! ¡Se desapareció! El peor escondite de la historia, hermano ¿Cómo te cuento? Que se te ve totalmente imbécil ¿Qué pasa? ¿Te creías muy listo? Cuando me metiste encima del meteorito ¿Te creías muy guay? Si me perdonas La vida Yo te di a más gente Yo te di a más gente Por allá Me está marcando ¿Dónde están los siguientes? Ok Te doy 30 segundos, hermano Como siempre 30 segundos para adelantarme Donde están Raptor y Galaxito O morirás Igualmente como no me está escuchando Creo que me voy a matar igualmente Así que a ver Ah, me está marcando Vale, este es muy difícil Creo que lo que me intenta decir Es que estar en la parte de arriba del ovni Madre, ¿cómo se subieron hasta allá? Ni yo sabía que te podías subir Hasta la parte de arriba del ovni Quítamela encima rápido O me va a matar Estar encima Porque en cualquier momento Me quiebra Así que a ver, Francis Oh, hay un parkour ¿What? Hermano, este maldito Hombre se ha vestido el parkour El maldito Frank Se lo pasó Me ha subido un meteorito Se subió a un puente ¿Qué pedo con este hombre? ¿Qué pedo? No se me puede ir No puede ser tan veloz Hermano, me estoy pasando el parkour Más rápido que he podido En toda mi existencia En toda mi vida, hermano ¡No! No, me lo puedo creer Bueno Supongo que ya solamente Quedan los dos últimos Momentos de ir a por ellos Aunque para los dos últimos Creo que tengo una sorpresita preparada Escúchame, Galaxito Parece que ya todas las fuertes Abajos han realizado Todos están buenísimos ¡BORÍSIMOS, amigo! Mira, tenemos que hacer Un pacto de caballeros Si morimos los dos Esto es como los juegos del hambre Si morimos los dos Nos dan el premio a los dos, amigos Están obligados por ley Entonces lo que tenemos que pedir Es cierto En el caso de que ya Vengan aquí Y nos encuentren Cuando veamos que están ahí Subiendo desde esas escaleras De ahí Vamos a saltar al agua Que está aquí En esta esquina ¡Es cierto! La veo Caemos ahí Y si sobrevivimos los dos Pues ya tienen que darnos la victoria Me parece una gran idea La idea Escúpeme la mano Perfecto Trato cerrado Lo primero de todo Va a ser el subido Entonces vamos a terminar este parco Si mi amor ahora soy un animal Bueno, a ver Vamos a morir porque tengo el líder Entonces a ver Tengo que subir Hasta la parte de arriba Y ahí les voy a hacer Un pequeño regalito A los dos últimos finalistas Uno de ellos Se llevará el premio Y el otro va a ser acribillado Por un montón de personas Como os preguntaréis Porque voy a liberar A absolutamente todos Así que con el siguiente comando Caerán las cárceles ¡Sí! ¡Liberaron! ¡Qué pedo! ¡Estamos libres! ¡Liberaron! ¡Los liberaron! ¡Fuelo aire fresco! ¡Sí! Amigo Han liberado las cárceles Ha caído todo ¿Cómo que le bien está pasando? ¡No! ¿De qué sirvió estar aquí? Y después de eso Que se te peen todos aquí ¿Qué está pasando? ¡Bienvenido! ¿Dónde estamos? ¡Liante! ¡Cállense todos! ¡Liante! 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 Ustedes muertos demasiadas veces Así que nos voy a dar una segunda vida Pero os voy a conceder la posibilidad De llevaros una parte del premio, señores Para que nos veáis a casa Con las manos vacías ¡Quedan solamente dos finalistas! ¡Gracias! ¡Gracias por su misericordia! ¡Muchas gracias! ¡Liante! 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 Que solo dos finalistas Galaxito y... ¿Qué pedo? ¿Llegó alguien tarde a la clase? ¡Llegado! ¡Perdón! ¡Llegó tarde! Que a los dos últimos finalistas Galaxito y Raptor Uno se llevará el premio Y el otro será acribillado Por todos vosotros Porque el que consiga matar A uno de los finalistas Se llevará un cuarto del premio ¡Tres! ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Tres! Pero si los matos Y los dos se mueren Solo no se va a ir Nada de impedir Así que listo Es el momento De que empiece la guerra ¡Estoy listo! Están ahí arriba, ¿no? Así que están encima del OVNI ¡A por ellos! ¡A ver, tío! Tienen que estar usando la placa ¡Empétiles! Recuerda que si los matos Yo no se había imaginado ¡Es verdad! Por la placa Por la plaquita Si mis cálculos le fallan Deberían haberse colocado En la parte de encima del OVNI Para tener una visión De todo el mapa ¡Míralos! ¡Míralos cómo sube Galaxito! ¡Míralos! ¡Está pidiendo se acercan A su momento En nuestro minuto cero ¡Mucho bonito! ¡Sí! Llegamos a la parte de arriba ¡Buenos días! ¡Patroncito! ¡Estoy cansado, patrón! Ah, bueno Pues entonces No te vas a llevar el precio ¿En dónde están esos perros? Pues no, tenéis que encontrar Y inventarles para esos trajes Pero si yo no encuentro antes Me ahorro dinero ¡Buenos días! ¿Dónde andan? ¡Ay! ¡Pero qué acabo de ver! ¡Corre, corre! ¡No me escapo! ¡A que viene el porta! ¡Dios! ¡No me apague! ¡Y salta el también! ¡Perdóname, raptor! ¡Vamos, raptor! ¿Qué? ¡Se ha puesto el litro a la rata! ¡No! ¡No! ¡Maldita razón, tramposo! ¡Me cago en tu madre! ¡Se murió el raptor en el suelo! ¡Está volando! ¿Qué no, Galaxito? ¿Qué? ¿Dónde está Galaxito? ¿Qué tiene el litro? ¡Esta se fue volando! ¡Yo lo vi! ¡Yo lo vi! ¡Yo lo vi! ¡Esto está! ¡Hermano, no me puedo creer! ¡Que Galaxito! ¡De seguro Galaxito le mintió! ¡No! ¡Querían saltar al agua! Y bueno, el raptor digamos que No llegó de la forma a esperar ¡No cae exactamente! ¡Uy! Y por lo visto así tampoco cae de la forma a esperar ¡No! Oye, pero, pero, oye ¿Pero sois todos imbéciles, hermano? ¿Se cayó entonces? ¡Se murieron! Pues supongo que el ganador fue Galaxito ¡Uy, su madre, mira! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí tenía litros la maldita rata! ¡Sí, victoria! ¡Qué malo soy el 10! ¡Cállense, cállense todos! ¡Fue el más inteligente! ¡No escucho lloros! Así que ahora sí, hermano Entrevista por sus créditos ¿Cómo te sientes? ¿En qué trinadas tus 500 dólares? Quiero enviar un saludo a mi mamá Mi papá Mi tío Poncho Mi tío Ramiro ¡Muchas felicitaciones por ganar! ¡Y vítame un día siguiente! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡No nos diré próximo, Vivi! ¡Hasta la próxima! ¡La meu venganza!